2, 7, 8 2, 7, 8 2, 7, 8 con la ventaja de vida ahora mismo Pure en problemas Pure que está del lado del winner online curl necesita resetear a Pure para poder ganar esta gran final vamos a ver si lo puede conseguir uff no abrió con el low pero no confirmó tiene la ventaja de vida pero tiene que tener cuidado ok buen throw y hacia atrás laser para atrás ya bucatela wow buena jugada es difícil reaccionarle a ese throw de de ferra es un poco difícil a veces reaccionarle vamos a ver como sigue esto proyectiles a distancia de parte de la sindel cuidadito los cabellos proyectiles a distancia nuevamente tenemos un sombrero low más proyectiles de parte de la sindel no tiene una distancia como le gusta a sindel oh pero por qué no hizo el punish completo ahí tenía para entrar patada full combo en esta gran final homelander low que hay armor para salir de la presión down to salvaje de parte de homelander back throw de STG Pure pero vienen los combos de online kill tiene que romper obligatoriamente chocan los golpes laser beams low más laser los cabellos kung lao ahí hubiese podido confirmar con el grito no sé por qué no lo hizo cabello otra vez sombrero low ahí lo tenía rompe inmediatamente online kill pero no está confirmando online kill con ese punish ahí era para matar Pure aquí tiene una muy buena oportunidad exacto forward throw y aquí mata buen forward throw pero online kill tenía ese punish para ganar no confirma y aprovecha aquí señores Pure para llevarse la ronda tienes que aprovechar cada punish manito si no es un problema miren los combos ok grito toda la ventaja para Pure sombrero agarrado ya vamos a Ferra a por los full combos conversión perfecta con Hallander lo tiene en la esquina buen throw wow esos cabellos de Sindel esa distancia que tienen no es fácil ahí también creo que Pure se pidió hacer más daño no estoy entendiendo a veces las confirmaciones que están haciendo estos dos jugadores no sé si es los nervios pero hay confirmaciones que podrían hacer mucho más daño y la están parando también han fallado algunos punish entra desde el aire vamos a ver cuál es la confirmación Ferra no se va por el combo normal ok fatal block combo bueno esto va a hacer muchísimo daño esto va a hacer mucho daño y podría ser de online kill la primera victoria vamos a ver no mata tenía mucha vida Sindel todavía pero consigue muy buen daño cuál es la opción hacia atrás el zoning sombrero lo va a chipear el abajo uno oh el armor le salva la vida a uno cero arriba Pure bien jugado estuvo cerca online kill de conseguirla pero Pure y en la primera fatality ah pero tequillate en la primera fatality de parte de Pure ok roto los muchachos no están en esa señores en la primera fatality de una fatalidad de una estamos reaccionando a esta gran final recuerden seguir a Tampa Never Sleep recuerden que ya se viene Rumble in the Jungle por aquí por Top City Games y Warner Play Latino así que viene la acción de Mortal Kombat en el mes de octubre el mes de mi cumpleaños es el mes de Mortal Kombat para Top City Games vamos a ver va a seguir on Light Kill con Homelander o va a cambiar a Kun Lau sabemos que usa Kun Lau muy bien vamos a ver si hace un cambio a Kun Lau o va a seguir con Homelander recuerden señores darle like al video suscribirse al canal para más pro gameplay para más nivel alto de Mortal Kombat 1 vamos a ver cómo va esto lo está pensando yo diría que intenta Kun Lau no, no le pasa por el lado Kun Lau no le dije ok Rayco va a intentar soñar ok Rayco contra Sindel señor y como digo Sindel nada le afectó del parche sigue siendo un personaje buenísimo a Sindel Top Tier pero obligatoriamente ya la gente está pidiendo que se haga un nuevo Tier List hay que esperar que pase el tiempo señor el parche acaba de salir hay que esperar resultados de torneo hay que esperar el performance de la gente el conocimiento y la adaptación a los nuevos personajes también antes de sacar una Tier List pero bueno de por sí ya se viene no viendo quiénes serían los top 5 del juego luego del cambio grito full combo pure tirando niveles que vuelan la cara hacia atrás volando proyectil ok DDT tro dice que no dice que no un light kill abajo 4 abajo 4 otra vez barredora salto neutral buen ult block excelente ult block buena la confirmación y toma par de trompa en la cara manito DDT otro más rompió inmediatamente pure on light kill con la ventaja de vida Stanser Sonnen bien le está funcionando perfectamente bien aquí Reiko bien jugado bien jugado le está funcionando perfectamente bien perfectamente bien le funciona a Reiko para ganar esa primera ronda oh el slide y toma par de trompa manito cargamos a oh no bloqueo eso se castigaba si bloqueaba ok se cubre el sombrero con tremor inteligente on light kill el juego de spacing con los pokeos sombrero low estrellita donde estas dice que no altro on light kill gritamos apertura de parte de cinder vamos a ver cuál es el máximo daño setup con Kun Lau buen bloqueo me gusta como está usando a tremor para bloquear ese setup de Kun Lau inteligente intenta abrir oh buen throw buen throw buen throw estrellas toda la ventaja para Pure ay eso se castiga feo no hay barras para romper combo fatal creo que es suficiente esto mata hubiese podido buscar un combo más largo pero creo que con estos golpes y el fatal es más que suficiente tiene que dar algunos 40 exacto algunos 40 par de golpes fatal 40 ahí está uno a uno el marcador se empata con Reiko colocate roto levante ese peñón tremor Reiko le da una victoria a on light kill y esto se empata el marcador en esta gran final de Tampa never sleep a ver cómo sigue Tampa never sleep never me me never me me vaya la vuelta habrá algún cambio de Pure no Sindel perfecto Sindel Reiko seguimos igual seguimos igual mismo equipo a tirar cremola con el casco de Chao Kahn el Reiko me gusta ese skin papá vamos estamos ready el diseño de Reiko para mí está muy bien hecho me encanta cómo se mueve el personaje DDT Tremor no siguió el combo abajo cuatro Maywood bloca eso sigue la presión Sindel abajo uno line kill barredora DDT Tremor y ahora sí a por los combos exacto oh falla dropea ahí la oportunidad de seguir haciendo daño los pokeos de Reiko son buenísimos esa distancia lo está usando muy bien un line kill salto hacia atrás oh como llega eso de Sindel esa distancia golpe bien largo otra vez miren la distancia ahí perfecta ahí cabello yeah sombrero low ok bueno overhead DDT Tremor a por los combos no va a romper aquí Sindel oh sí si rompe Pure confíen que puede hacer un comeback vamos a ver si lo consigue consigue Punish a por el daño máximo y setup en la esquina con Kung Lao lo tiene cargado este setup oh pero el señor es la forma en que está usando online kill el cameo de Tremor para evitar ese setup me encanta eso es alto nivel señores niveles con Tremor usándolo perfectamente para evitar ese sombrero low del setup de Kung Lao online kill tirando cremula cuidado back throw abajo 4 otra vez va a buscar abrir buena la interrupción ahí a esa presión se baja abajo 1 buscaba overhead iremos señores como te digo está jugando muy muy bien online kill con Reiko DDT Tremor no hay barras para romper daño obligatorio espando una barra con Baerio hard knockdown bloquea muy bien ese wake up y esto va a doler online kill podría poner esto 2 a 1 contra esta Sindel de Pure al menos que Pure haga un comeback aquí y siga vivo en esta ronda no bloquee el slide aquí lo van a matar lo van a chipear oh no mirado no de Tremor con armor 2 a 1 y como me hiciste fatal y de aquí está la brutalidad no el animality el animality de Reiko vámonos con todos let's go que roto ese animality que loco que loco animality de Reiko se la lleva ahí online kill 2 a 1 por encima de Pure podría resetear en verdad que vamos a ver cuál es la opción de Pure se vio a un online kill jugándole perfectamente bien con Reiko evitando los setups con el cameo de Tremor de verdad que excelentísimo el game plan de online kill con Reiko sobre Sindel a ver cuáles son las opciones seguimos con Sindel no hay miedo al reset recuerden que Pure está del lado del winner online kill debería ganar otra más para resetear y ganar tres más para poder ganar la gran final a ver qué pasa interesante gran final entre Sindel y Reiko let's go estrellas cuidadito ahí sombrero low la entrada con el delante de uno de Sindel bien otra vez el CERU con el sombrero intenta abrir la redora abajo uno abajo uno también wow oh DDT Tremor let's go combo time here we go he has to break bro tuvo que romper ahí vamos a ver más estrellas buenos los bloqueos el abajo uno abajo uno otra vez barredora cuidadito estrellitas donde están DDT oh ajá mmm mmm plof Reiko está a una ronda de resetear señores a una ronda de resetear el bracket apertura de Sindel y el grito de parte de Pure combo time here we go Sindel saludo para todos los main Sindel que andan por ahí que le gusta este personaje del día uno lo ve abajo uno estrellas DDT Tremor ven acá ok tenía barras para romper meters to break abajo uno otra vez back throw dice que no dice que no a eso sombrero low interesante porque online que él está una ronda de resetear señores online que él está buscando el reset DDT se va por ese serup siempre para seguir con la presión en problemas Pure cerca del reset estamos señores oh se puso la armadura oh estrellas estrellas otra vez cerca del reset Pure señores Pure en problemas pero aquí consigo una entrada vamos a ver el máximo daño si confirma con fatal lo va a dejar ahí no serup oh man oh mala decisión de parte de online kill debió irse por la misma opción que estaba usando anteriormente de llamar a Tremor para cubrir el serup del sombrero y atacar pero aquí intentó tirar fatal blow pegar fatal no le funciona y nos vamos al final round el reset point lo sigue ahí pero Pure está tratando de llevar esto al juego número 5 la entrada con el 1-2 comienza bien en esta ronda haciendo daño eso es lo que debió hacer eso fue lo que debió hacer anteriormente llamar a Tremor para evitar el setup vamos a ver sombrerlo otra vez oh lo abrieron no hay barras para romper daño obligatorio combo combo time here we go put it put it in the corner the setup oh man en problemas on light kill bueno block oportunidad de hacer daño el slide pal de trompa en la cara aún está vivo Pure oh GG's I think it's GG's yo creo que esto está reset aquí señores yo creo que esto mata reset de parte de on light kill COC yeah look at this mmm toma con la lanza señores on light kill acaba de conseguir el reset contra Pure con un 3 a 1 y otra vez el animality y vamos a ver que opciones con que opción va a venir Pure luego del reset si va a seguir con Sindel porque vemos a on light kill muy sólido con su reiko contra Sindel usando perfectamente el cameo de Tremor para evitar el setup del sombrero por lo cual digamos en los comentarios que opinan ustedes de esto ahora mismo reseteado le están jugando sólido díganme en los comentarios que lo que el hype es real la de la vuelta suscríbete al canal para más pro gameplay reaccionando a la gran final de Tampa Never Sleep va a seguir con Sindel Pure va bien marido tú eres que sabe tú eres el pro va a seguir con Sindel siempre beban agua siempre beban agua comienza control pero lo resetearon vemos a on light kill sólido con reiko muy buen reiko contra Sindel ah pero abajo cuatro y ya oh barredora down one DDT Tremor go for the full combo el slide rompe pure que no quiere daño mira mira como lo mira un light kill ya se siente confiado luego de reset oh man grita Sindel hard knockdown set up put it in the corner vamos a ver que puede hacer estrellas ok cambio de cameo con Tremor sombrero low proyectiles a distancia proyectiles en el aire otro más intercambio de proyectiles pero con la ventaja pure oh excelente no confirma oh my god forward throw forward throw vamos a ver me abajo ok flawless block al proyectil pero ya tiene desventaja 12 segundos en el tiempo 10 9 no no entra el slide intento entrar con el slide cambio de lado inteligente terminar con ese golpe bien de parte de pure let's go vamos a ver como sigue la acción señores por aquí por la familia top city en español en tu idioma donde el hype es real DDT Tremor slide oh 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 bien cuidado los stars hacia atrás el abajo 4 barredora estrellas y yeah con ventaja de vida en esta ronda intentando jugar spacing con esa patada tratando de ganarle con los normales pero los normales de Sindel también son muy buenos tienen muy buena distancia cero otra vez buen bloqueo ok forward throw otro más dice que no se throws cape lo cabello la presión en la esquina de parte de pure otro throw más pure adaptado pure que aunque perdió y le ganaron el reset con Sindel no cambió de personaje no creía que iba a cambiar a Sindel pero bueno seguimos con Sindel se baja muy bien 21 segundos con la ventaja de vida on light kill el zoneo para el chip damage con barra oh más zoning oot block GG es buena oot block al salto y la consigue on light kill estrellas ok throw dice que no le dice que no al throw otra vez intentando entrar aquí lo consigue vamos a por el full combo mmm pow pow cero ok se bloquea un poco con tremor pero vemos a pure que no lo deja entrar proyectil a distancia otro más sabe que tiene la ventaja va a soñarlo haciéndole daño poco a poco a distancia con los proyectiles intenta abrir con el jump y el sombrero se atrapa pure intercambio de proyectiles de parte de pure sombrero low lo pega quiere ganar la primera luego del reset quiere asegurar esa victoria cuidado con los cabellos te gritamos esto podría ser todo no hay barras para romper señores luego del reset la primera va a ser para pure excelente combo con brutalidad se la lleva billy bien jugado por pure pica alante luego del reset online kill no debería cambiar el personaje está jugando muy bien con reiko pero vamos a ver cuál es su decisión se adaptó pure aquí también jugó muy bien esta mano mucha ventaja de vida realmente vamos a ver vamos a ver señores lee la vuelta suscribirse al canal compartir esta gran final con sus amigos en los grupos de whatsapp de facebook de todos lados para que disfruten del más alto nivel de mortal kombat 1 en tu idioma vi por aquí por la familia top 7 games donde la hype es real con un servidor aquí DJ on 6 en los micrófonos y vamos a ver seguimos con reiko exacto no había necesidad de cambiarlo está jugando perfectamente bien con ese personaje let's go vamos a ver bajo 4 DDT intentar abrir abajo 1 esa distancia que maneja Cyndel con ese delante 1 es muy buena exacto y con el proyectil ella se hace safe ella hacia atrás queda bien realmente miren pueden bloquear la gente está un poco oscuro con Cyndel yo digo que Cyndel debería ser un personaje más usado a nivel de torneo porque es muy buena salto vamos a ver y sonea también o sea es muy pero muy buena y como levita aquí throw pure con toda la ventaja no ha sabido cómo entrar aquí on like hell on like hell en problemas ok ahí está manejando la distancia con los abajo 4 Cyndel con los cabellos abajo 1 forward throw con los puñitos de Ithman cool out más proyectiles uh intentaba matarlo ahí chipearlo abajo 1 y ahí está el proyectil la distancia saltando hacia atrás pure se ve sólido ahora no ha dejado que Reiko entre no ha dejado que Reiko entre bajo 4 vamos a ver cuidadito si no ok bueno el overhead disculpen gente vamos a bocato otra vez cuidado con toda la ventaja ahora mismo Reiko de on like hell toma overhead gol lo pone en la cabeza throw dice que no Reiko compa abajo 1 GG bien convirtiendo luego de la bajo 1 luego del down 1 Reiko oh punish yeah DDT come and throw slide con barra con Vito tranquilo hard knockdown intenta abrir con el overhead abajo 1 on like hell con la ventaja quiere empatar el marcador uno a otro golopomba en la cabeza barredora tiene toda la ventaja el jugón muy pero muy bien pegadito ahí con esos mixups oh no llegan los cabellos de Sindel ahí se llegan con el adelante uno no hay barras para romper vamos a ver el daño y el setup tiene que tener cuidado con el setup porque está usando a Tremor siempre para exacto para bloquearlo pero ahí bien usado igualmente abajo 1 barredora Nick City 1 2 ok ya tiene barra para romper cualquier combo on like hell al menos que la use para un proyectil con barra con fatal blow pure intentando llegarle ok back throw another throw forward throw esta vez poco a poco casi igual en base a vida estrellitas donde están sombrero low otro sombrero más a distancia buena de on like hell ahí se llevan los proyectiles de reyko gana el son impure 2 a 0 luego del reset y fatalidad manito oye que bien jugado que bien jugado 2 a 0 a una victoria más para ganar esta gran final STG pure tirando cremula con Sindel se le llevó el cocote con toy cabeza compadre y espina dorsal con toy cabeza y el dios mío Sindel stop Sindel Sindel 2 a 0 luego del reset pure con toda toda la ventaja recuerden señores que ya los martes y jueves vamos a tener mortal kombat 1 torneo por aquí por el top si lleguen rumbling the jungle la cremola que se viene vamos a ver podría ser el último juego vamos a ver que puede hacer un like hell que no cambió a reyko sigue con reyko y pure mira que reyko fue que le dio el reset pero pure está súper adaptado a lo que él está haciendo con reyko buenos combos o estrellas a distancia dice pure tengo la ventaja de vida hacia atrás bucatela buen bloqueo abajo uno otra vez o buen ddt esa distancia inteligente me gusta lo que acabo de ver termina con ddt so come and throw overhead de reyko throw the second all night kill abajo uno el sweep ven acá con toda la ventaja de vida online kill pero wow lo abren no hay daño mira que respeto uno como and throw un poco lejos lo cabello por si se mueve lo cabello el grito no hay barras para romper ese delante uno de cindel entrando expande las barras buscando el máximo daño aquí señores cuál es el setup dice que no no hay setup sombrero vieron inteligente sabe que le están poniendo ese a tremor ahí con el cero y echó hacia atrás para pegarle el sombrero a tremor y hacerle daño muy buena de parte de pure inteligentísima jugada esta gran final señores entre cindel y reyko verdad que hay muchos personajes que están usando las grandes finales hemos visto a taquera hemos visto a kenchi hemos visto a home lander aquí estamos viendo cinder reyko el juego está bien señores vienen los combos sombrero low toda la ventaja para mmm pure va a tener que romper no va a romper bro si no rompe porque el tigre se va a ir por el máximo daño salto 35 televita en la cara toda la ventaja para pure en problemas online kill que tendría que conseguir un comeback aquí oh le hicieron mucho daño throw en problemas serios proyectil a distancia otra vez oh cuidado gdt buena oportunidad aquí y rompe inmediatamente pure no quiere daño dice te voy a zonear distancia manito tú tienes poca vida sombrero y ahí se acaba hoy se va a acabar está cerca sí señores gran final ganada por pure 3 a 0 luego del reset dale like al video suscríbete al canal para más por game play por aquí por la familia top 7 donde el hype es real no te guille con el logo like a la vuelta y compartir con tus amigos para que vean esta gran final y comenten ahí dejen en los comentarios que opinan de sindel y que opinan de reyko saludo para atento y para mi hermanito mister aquaman que estaban ahí en tampa never sleep comentando en inglés nos vemos en el próximo video hablamos ahorita vi